La bondad y misericordia de miembros de diferentes iglesias y personas altruistas. Esta vez se reunieron en la comunidad Bola de Monte con la misión de construir un hogar para Don Juan. Gracias a todos los que de alguna forma colaboramos. Quiero decirles que es importante la unión. Esta vez muchos hemos puesto una parte y se ha hecho posible que mi frustración haya salido adelante. No digo que vive en las mejores condiciones, pero sí en condiciones aceptables que cualquier humano ya puede vivir. Creo que a todos los que lo visitamos por primera vez se nos salieron las lágrimas en ver la forma inhumana en que él vivía. Ahora creo que podemos decir misión cumplida y pues que no sea la última vez que hacemos una obra bonita. Creo que no aparte de lo bonito dejamos satisfecha a una familia. Para esta obra de caridad se unieron personas altruistas quienes donaron víveres y materiales para edificarle un hogar a Don Juan. Lo cual por su condición económica carece de enseres para su nuevo hogar. Quien al ver la labor de este grupo de personas se mostró satisfecho y muy agradecido con quienes tuvieron la acción de ayudarle. Feliz y contento me siento porque ya voy a poder dormir a pierna suelta. Como allá en mi ranchito no podía dormir así porque vaya cualquier animalito se metía allí y tenía que estar ahí algo alerta. Hoy con mi casita así cerrada pues no va a pasar eso. Otra pues aquí en mi cama voy a dormir con un lirón gracias a las comunidades que me han ayudado. Se los agradezco mucho. Ante la situación de pobreza que viven muchos habitantes dentro del municipio de San Francisco Menéndez, personas con visión se han reunido con la finalidad de ayudarle a quien más lo necesita. Ustedes han podido ver el esfuerzo que hemos hecho y nos sentimos satisfechos que Don Juan desde esta noche va a poder estar en una situación diferente a la que dice que hace unas dos noches todavía se mojó porque el cerebro le cayó. Pero ahora pues nosotros nos sentimos satisfechos, no lo hacemos con el fin de saltar pecho, no lo hacemos con el propósito de pensar que somos mejores que nadie. Nosotros estamos con todo el propósito de echarle la mano a aquel que lo necesite porque es algo como lo decía ayer, Dios nos ha mandado a esto. Si usted desea ayudar a más familias, este grupo de personas estarán esperando su aporte para beneficiar a más habitantes de la zona. Para Informativo 16, Luis Palacios.